Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¡Y guarden, eh! ¡Pero son mensajes! Como se quede mucho tiempo FK... Ah, ya se mueve. ¿Ves? El guarden y la zorro pegándose, hostias. ¡Y ya está! No te escapa, no. ¿Y para qué te vas a complicar? Con personajes como Grildo y tal. Pudiendo literalmente matarlos así. Adam, mi útil es inside. 90. Inición es 90. Only mute. Wait. I'm going to drone, ¿ok? Drone, guys, drone. You have a drone there. You can pin. I'm going to dispara. But we don't have the drone already. Vale. Muy buena. voy a tirar el cargador este eso sería a Zorn seguramente ese cuadro joder como se muere así vale, buen intento a mi me da por aquí no me irás a quitar el ángulo me lo ha quitado no pasa nada voy a perder ese trade no tío sale por abajo ay que buena me la hicieron no me cierro no hay drone no no, no fallo y quien es Zorn para sorpresa de nadie muchas gracias Maro tío enamorado estás enamorado? o que? te has enamorado? cuéntanoslo si plantas ahí está hecho si plantas ahí está hecho si plantas ahí ganamos yo no, tú no, yo ya no estoy enamorado ¿qué le pasa a este? ¿qué me dice? ¿quién es el 6 este? ¿qué le pasa? en ingreso Bufo un blast Bufo un blast ¿qué me dice? oque el os ¡mesí! ¡mesí! ¿cómo Es que no están subiendo porque se están matando abajo. ¿Y esto? El bandit dice, antes de poner yo tiro C4. Hay que quedar sin balas, máquina. Las tengo contadas. Ay, que no me dispara el arma, tío, ahora con el bug este. ¡Jobón! A ver, a jugar. ¡Qué hijo de tierra, tío! No te alas con el respawn. O sea, que no debería hacer más respawn. Debería mantenerme. Joder, tío. Bueno, vale. Es que me están haciendo de spawn trap con Kai, tío. Si es que yo no entiendo nada, ¿eh? Qué tóxico esto. Está chalao, tío. Joder. Qué pasa, este tío está loco, ¿eh? Está loca la ELA. Tío. Debo estar ahí afuera. Ahí al fondo. ¡Poyi, tío! ¡Vaya match! Qué diferencia, tío, de los dios. ¡Suscríbete al canal!